Ah Yo creo que esta gente esta gente huele a pase de oro buenas Buenas como llamáis hola soy sean y vengo de ríos baixas Soy salvador santo soya más conocido en el mundo de la billarda como charly porque os presentáis algo talent A representar un poquito lo que es la billarda Bueno pues nada vamos a ver vuestra actuación contando La billarda es un juego tradicional que hay referencias literarias de ese juego desde la edad media en galicia Entonces la billarda se juega con este material un palán hecho de madera y la billarda es ese otro palo que está en el suelo con una punta Y el objetivo es golpear en esa pantalla blanca Charly va a flexionarse Bajar el centro de gravedad Acercarlo al suelo Golpear a la billarda en una en un extremo La billarda salta Y si Y si Ay madre se fue a tomar cosas Y lo que podía pasar ha pasado ¡Vamos! 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 ¡Vamos campeón! Y nos gustaría que el jurado demostrara que tiene talento para jugar a la billarda A ver es que yo un juego es que a mi me tienen ahí A mi me tienen ahí ¡Venga! ¡Vamos a ver! Edurne es jugona Y Dani iba a que te voy a contar de Dani Es un placer Igualmente Edurne es un placer Es un placer Igualmente Pon la billarda ahí Charly Hermano tú eres eh Espera un poquito eh A ver apartaros todos Entonces esto le doy aquí se levanta y palo Va ¡Sí! Un aplauso ¡Vamos! Venga Edurne 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 Estás picadita eh Estás picada ahora eh Ahora quieres hacer lo mejor eh ¡Vamos! 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 Ya se ponla bien No, la culpa fue mía Eso está claro ¡Claro! Es que... La culpa fue de él, claro Es que vamos Si tú le das aquí Vale A la punta A ver ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! Otra, otra, espera La última, la última Nada Tengo que darle No puede ser que Dani le ve y yo no Nada, que no salimos de aquí Bueno, el último intento Si no, practicaré en mi casa Edurne Un aplauso para Edurne Venga Edurne Tranquila eh Tú vete llamando al siguiente Venga, dale Que se levante eso bien La que más rabia me da Es que Dani lo consiga y yo no O sea, eso me tiene No puede ser Así que va Sí, sí Es que claro Esto tampoco tiene Dani Sí, momento, momento Espera Por favor Pizza Sí, yo la que tú pidas Fatima vale Esto tiene que estar Si eres capaz Claro, porque es un movimiento de aquí solamente Ah, vale, vale Pequeroli Sí, menos piña ¿Queréis pizza por aquí? Es que no me va a salir Muy cerca Venga, va ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pero, vamos Ha sido el mejor tiro de todos El mejor de todos ¡Oh, my God! Sí, sí El mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Risto! Venga, va Venga No sabes lo difícil que es O sea, me voy tan feliz Y nosotros Soy feliz ¡Gracias! 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 Le ha metido un subidón al conseguirlo ¡Vamos! ¡Que no le dé pase de oro! ¡Cuidado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡Ay, qué felicidad! Gracias, para mí es un no. Claro, visto, como no ha podido jugar. Mira, yo, es un sí, que estoy muy feliz. Es un sí. Dani. Es uno de la felicidad de Durnes. Bueno, sí, hombre. Claro que sí. Es sí.